En el Arapajo Park, hay Andenver colorado Fue un derripa a los caballos, estaban clasificados Doscientas cincuenta yardas, fue en la tierra que jugaron Juventus era el favorito, yo lo había visto correr Mister Banco era el dueño, de aquel hermoso corcel Y en su registro decía, era un corona cartel Andrés Flores con su yegua, que pichirili montaba La dama, una hermosa zaina, hallarradoras plateadas De Toroya y Mercado, eran los que la cuidaban Cuando iban al partidero, los gringos como apostaban Ellos estaban seguros, esa carrera ganaban Andrés también a su yegua, sus dólares arriesgaban Cuando se abrieron las puertas, todos guardaron Silencio La yegua movía las patas, rápido como el viento Andrés le dijo a su hermano, Damián ya estamos adentro Las enancas a la yegua, no se las venían golpeando Y ese jinete en la cuarta, nomás se la iba enseñando Y en 1770, los relojes se pararon Ahí está la fotografía, si piensan que esto es un cuento 60 mil efectivos, le dio la dama a su dueño Andrés se subió a su camer, y hasta solo se iba riendo